Hola, buenas a todos, mis queridísimos, hoy soy Militante7, estamos aquí, Levi Games, esto es Red Dead Redemption 2 En el episodio anterior nos cargamos a Angelo Bronte, el hijoputa italiano ese Y ahora vamos a continuar con la trama Nos quedaban la misión esta de Dutch La nueva Y luego nos queda esta de la del profesor de este que necesitaba, no sé cuánto, 400 litros de licor o algo así creo que era Vamos a proseguir Vaya que no puedo, no, no te tomes eso, no te tomes eso Con lo caro que sale ¿Qué le pasa a esa mujer? Ah, este se la trajo, ¿no? El tuyo Y la policía, es una ciudad, son policías, pero como podemos decir, todos los patroleros van a ir así Ni la han estudiado en pocas palabras, vaya ¿Y la policía? No, no te hagas todo, Arthur Sí, claro Así que, nos robamos un banco y en seis semanas vivimos la vida nueva Si, con una idola tropical tuvo las últimas de nuestros días fastid Rapombas? Vamos a ir a ir a robarnos el banco criticisms en la madrugada. Dime, Joseal, se movidiendo, nunca nos socamos todo el día Hey!! Ahora vamos a Argentina, ¿no íbamos a Australia? ¡Eso es de las personas que nos llevaron a la gente! Esto no es una operación de un milagre de ciencias de la ciudad. Esto es una gran banca de ciudad. ¿De acuerdo? Con seguridad, guardas, policía? Hosea ha hecho su reconociencia. Nosotros hemos estado sobre esto. El plan. Una última vez. Hosea y Abigail, la policía. Nosotros vamos tranquilo y rápido. Esto no podríais haberlo dicho antes de estar a caballo. Que os habría entrado mucho mejor. Para dudas y tal. Sugerencias, cosas así. Otra vez pisando el cable. Todo el mundo sabe la estrategia. Seguimos muy bien. Seguimos tranquilos. Seguimos tranquilos. Ellos no nos esperan. Si no nos esperan. Con ningún problema o problema, vamos a volver al campo. Nos quedaremos en unos días. ¿Estás bien, Bill? Claro. Entonces, volvemos con Charles. No queremos estar vistos y volvemos como algo posible de los extranjeros. ¡Eso es eso, caballos! Una vez más! Se va a ir todo tan a la mierda. Pero de una manera impresionante. O sea, es que no hace falta ni que haya jugado para saberlo. Decir eso rodeado de gente no es muy normal. ¡Ahí está, Bill! ¡Vamos a ir aquí! ¡De la Moine! ¡Ah! ¡Le muñece el condado! ¡Claro! Yo soy imbécil y no me había entrado. Vamos a enviarnos una escopetita. Y esta. Pero si la había... Pero bueno. Que hijos de la grandísima puta. Se la había arreglado. Alcance más... Este tiene más alcance. Este tiene menos cadencia. Recarga más rápido. Intuyo. Precisión menos. ¡Ah! Me va por culo esta. Se comporta con naturalidad. Todos armados. Esto. Esto... Esto mejor funciona. Parece que hay una ley en el otro lado. Tienes un modicum de confianza, John. ¿Puedes, por favor? A la vez que salimos, monta todo en el coche. Eh... Tiene que perfumar uno de estos. Sí que ha sido Hostia, no te sientas bien fumar, eh, cabrón Ahora Hasta luego, Javier Si le pego un tiro a Dad sin querer ¿Pasa algo si le pego un tiro al este? Ábrela Ábrela, perro ¿Cómo abro yo esto? Me lo he pasado, ¿verdad? Me lo he vuelto a pasar Me lo he vuelto a pasar Pesado, Billy Todo O sea, todo lo que veas Podría haber salido mejor, la verdad Me lo he vuelto a pasar ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Abigail! ¡Dutch! ¡Verdad! 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 Adiós, o sea Yo me impactó bastante Cuando lo vi Venga, gustas tripas, cabrones No, no, no se va a mover Ya te lo puedo asegurar yo Que pesado este colega Que vaya allí Me cago en Dios Ah, que hay más aquí Están en todos lados Me va a aquel Que ya estoy, coño Cállate la puta boca, compañero Te voy a pegar un tiro yo al final Take this And blow a hole through that wall Ok Fire in the hole Everyone back Arthur, climb up to the roof And cover us ¿Por dónde? Ah No sé si el juego tiene en cuenta La perspectiva del personaje Por eso hay veces que te pone de die En plan de Desde las alturas Tiene que tener más visibilidad Por lo tanto Tienes mejor Madre mía, compañero Te deja hecho un cristo Ey, 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 ey No me quedan balas Me cago en tus tripas Me cago en tus tripas Oye, cuyo, ey, 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 ey Ahí va a tirar una dinamita Y to' guapa Pero Pero nada Nada ha funcionado ¿Qué te pasa la mano? Pero buenos compañeros, muérete Ese me lo he cargado ya Muchacho, ¿qué te estáis tardando en subir? ¿Me he agarrado a la media ciudad? ¿Pero bueno? O sea, esta escena ya me la sabía yo Hasta luego compañero ¿No tienen más armas? No puedo cogerlas Empieza sin hacer ruido Es intento, pero que no me deja No me creí Esta ciudad toda llena llena de policía ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Unas horas? ¿Vamos a ir al campo? ¿Vamos a ir a cada uno de nosotros? ¿Vamos a ir a la calle? ¿Vamos a ir a la calle? No sé si os van a salir bien la jugada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Can I enter there? Can I enter there? Can I enter there? Can I enter there? Nada, ¿as lo que se van a llevar? Ah, pues, me han hecho falta. Venga, vais a seguir respirando. Las 6 menos 20 ya, madre mía, se me pasa el día volando, coño. No, no, no. No. Oh. No, 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 no. ¿No? No. 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 Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Una yudica o algo, ¿no? No. 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 Obrizerme, un lincoln. ¿Podré a del caballero? Me voy a ver al capitán, por favor? He montado. La madre que lo parió Aparentemente Y no las trae No trae buenas noticias compañeros Madre mía que mal tienes Que mal está ya Se va anotando poco a poco Ya como No sé si me deja moverme Creo que no Se está liando bastante Se va a partir la pana Al menos sabe nadar No como John Que en el red de uno No veas No veas No veas No veas No veas No veas De mi llorona Llorona Estás más en la mierda Hijo de puta Estás podrido No veas No veas No veas No veas No veas No sé si son escenas muy largas estas, o sea, estas de tránsito y todo eso, creo que son cortitas, en plan de que acaban enseguida, creo. Ah, te puedes parar y todo. Ah, te puedes parar. Vamos compañero, apriétale, tirale, mira una iguana. Si nos cargamos una iguana aquí y nos la llevamos luego, claro, no sé si podemos llevarnos cosas de... creo que estábamos en Warma, se llamaba. Si mal no recuerdo, creo que era Warma. Warma. No, como yo decía. Es el 5, ¿no? O sea, no sé si le ponía la V o palito V6. No sé, creo que le ponía 5. Vamos compañero. Pues vamos aquí, ya está. O bien. Vamos. Oigo. que jode puta el Micah mira que pintas tiene el cabron así que ¿dónde estamos en la isla de Guam? Javier es el local, es una isla de azúcar de azúcar la segunda isla, en el sur de Cuba ¿Está en algún lugar cerca de Australia o Tahiti? Creo que está en el camino, creo ¿Qué pasa con el mar? ¿Qué pasa con el mar? No lo sé Bueno, a la siguiente supongo que vamos a disparar ¡Encadenen a estos hombres! ¡Gracias! Esto es bastante bienvenido ¿Quién eres? Señor, por favor, no somos nadie ¿Qué es tu nombre? Aiden, O'Malley ¿Es así? ¿Qué haces, señor O'Malley? Seguimos ¿Estamos perdidos en el mar? En el sur ¿Es así? Estoy en el hábito de mirar así ¿Es todo esto realmente necesario? A ver... Compórtense como quieres que me comporte ¿Alberto Fussar? No entiendo tu adriva, señor... Eh... Levi Simon Senior Overseer para Alberto Fussar El primer planta de azúcar más productiva en el Caribe del Norte A ver... No entiendo, donde hay dinero para hacer hay problemas ¿Qué tipo de problemas? No... El usual tipo Las personas quieren lo que no tienen y los demás dicen que no tienen que tomar No entiendo No entiendo Los problemas de trabajo Los problemas Y otros los perros y otros perros y los piratas están intentando disfruir Nuestros medios de trabajo A ver... Si, muchas veces están tan útonos como será para ellos El señor Fussar tiene muchos amigos muy poderosos y Siento que lo hace Un montón de perros Hechos de los perros no le asesan Llegarán En la calle pronto ¿Y nos parecen como los perros también, señor Simon? Bueno, sí, parecido, bandoleros Bueno, bandoleros aquí en España La época de los bandoleros es la misma época que los cowboys, ¿no? Creo recordar Los hombres a la casa, junto con el grupo de cucarachas de ese campesino Cualquier tontería que hagan, disparales a todos Bienvenido a Guama, señoras y señores Ahora me interesa ¿Qué ahora, Aiden? No lo sé, ¿qué crees? Que me apetece, chacho Parece que esté yo aquí con esos días del mes Uff, 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 uff Sí que me quedo así Madre mía, cuánto cable Creo que tenemos que salir de aquí Sí, pero no pueden saber quién somos Bueno, por ahora, estamos en la bandoleros Bueno, por lo que es peor, creo que preferiría Tahiti Tú y yo ambos Se escucha todo bien, intuyo, ¿no? Creo que voy a subir un poquito el volumen del gato Y me voy a bajar un poquito el volumen a mí Bueno, pero ellos se quedaron chained y lashed Pero no se ve tan peligroso Entraigo, señor ¿Quién son los nuevos amigos aquí? Ha, 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 criminales ¿Qué crimen ellos cometieron? Insurrección Insurrección Eso es bastante una palabra ¡Cállate, señor Fuentes! ¡Vuelvanse! ¡Todos! La vergen, compañeros, dejadme Que agobio de cadenas Se me ha quedado la cadena rara, ¿no? ¡Qué incómodo todo, colega! ¡Hasta luego, primo! ¡Sí, me vais a agarrar a mí Las pelotas me vais a agarrar Ven aquí, hijo de puta Yo para qué quiero coger esto ¡Hasta luego, Javier! 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 ¡El cabrón de Michael no dudo en abandonar, eh! ¡Josema, te has dejado bigote! No es un bigote Es una hilera de hormigas hojas Según mi abuelo O sea, mi abuelo, ojalá Pobrecito Soy mi yaya ¡Ay, menudo rifle de mierda me habéis dado, hijos de puta! Solo queda uno ¡Coño voy a seguir avanzando, hijos de puta! No te queda mal, tienes más pinta ahora de irte a Las Vegas La verdad es que sí, me falta el sombrerito No tengo el mando Uy, porque no se enciende A la guacha no le gusta Pero es un plan de... no sé por qué Me haría hoy jugar al Gartic también Nos echamos unas risas La verdad es que sí, me gustó bastante ayer Pero desvaría mucho, o sea Estás jugando por él cualquier chorrada Y hay otro que lo más... Sí, es como el teléfono loco, desde luego Y sí, el logro que es loco, hombre Un artista Ok Bueno, Fusa será desvado para encontrar a ti Tenemos que ser muy cuidadosos Entonces, ¿quién es este Fusa? Un tíron, dirigido por nada más poder y la gracia El único objetivo es trabajar nosotros mismos a la muerte para hacerle rico León quiere que la gente se levanta con Fusa, pero la mayoría son demasiado peligrosos ¿Y tú? No gana ni pierde nadie, sí que nadie discute Que es lo mejor Tú se dice afuera cuando llora afuera Totalmente ¿Tienes la tarde libre, tú? ¿Ahora qué digo? Ahora los hombres de Fusa están huantándolos ¿Ese viejo fort? Cinco Torres Cinco Torres Hablando de toxicidad, me ducho Hago deberes de inglés y si quieres luego te aviso para Valorant Eso es lo que quería yo saber Si te apetecías jugar a Valorant Hay una caja escondida Bajo las claves Se llevará a ti ahí Gracias Los trabajadores están en el jardín Espero que podamos llegar a ellos antes de Fusa Claro Señoras y Bueno Si esto es un paradiso tropical Así que no es mucho Voy a escoger la entrada a esa caja Horkster Necesito tener un descanso Bueno, tú es cierto Todos tenemos que relajarse Si, si Explora un poco más Está sobando el cabrón Esto Esto de la escena del lobo Es que Tienes mal honor Si no te habría aparecido un ciervo Ay, señor Señorita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Armas, armas, armas No sé cuál Creo que la Volcánica es muchísimo mejor Si ya Le pegas un empujón Lo revientas contra el tierra Y ya está Hoy 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 Te ha hecho polvo, hijo puta Aguas dulces ¿Qué es esto de aquí? La verdad es que nunca he explorado Warma ¿Qué coño? Me apetece Creo que está un poquito jodido subir, ¿no? Vale, creo que vamos a tener que subir un río para arriba ¡Uy, qué susto! ¡Hay loritos! La Virgen No aciertas ni una, hijo puta Se puede mover un poquito por el mapa que dio O sea, o es simplemente imposible ¡No, no, 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 no! ¡Que me los como, coño! ¡Ay, que solo los puedo desplumar por lo que desplumo! Así es la humanidad Eh, no A ese no llego ya Que no quiero hablar con Dutch, colega Que lo que quiero No quiero hablar contigo Estoy enfadado Un dios No hay forma de ir hasta allí O sea Todo esto es falso No puedo explorar Warma ¡Feliz de la puta! ¡Feliz de la puta! Tú tira para adelante Mira ese, ese loro de allí es mío Me lo he cargado Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a Javier? Bueno Esto parece al charter de ahora Mano Set sail for the one place Ain't nobody gonna be expecting us Get everybody together And get ourselves back on course ¿Dónde would that be? Place we just escaped from You want to go back to Sandinay? If it was you got left You want us to go back I'd want it But I wouldn't expect it That's the point Ain't nobody gonna expect it We come back from the dead Gather everyone And we leave before anyone Realizes We've even resurrected An insect fight you or something Because you gone, friend Se le da la cabeza a este hombre ya Puedo dar un empujón y mátalo Look like what we are A bunch of desperado On the run But with the women A change of clothes We're a choir Or a gang of pilgrims Or something Whatever you say We're a bunch of penniless fugitives On some Caribbean dump Sneaking through the caves Pop two of our best men Got shot back home How could I doubt you, Dutch? You got no idea, Arthur No idea at all I will do Whatever it takes For us to survive No sé yo, eh Hold on What? Ay, estás tarde Buenas noches Buenas noches Buenas noches Dinero The money The gold Aquí Dámelo Oh, it's genuine The old egg Vamos Vamos Rápido Now that gold Right there That's the last bit of gold I have in my pocket From the back The rest of it Is at the bottom of the sea Exactly Ya ves Ya ves tú Para lo que ha muerto O sea O sea Que no ha servido para nada O sea O sea You're right I knew I'd heard that name before So did you deal with those workers for Hercules yet? Not yet I will But you don't think he's just using us? Almost certainly But we don't have a lot of choice He's the best chance we have right now Of getting out of this place Don't be long before someone figure out who we are And sends word to the US So what happened with John and that bank? He survived Unlike dear Jose and Lenny The only one that he had muerto Para nada O sea Todo lo que hemos luchado para enterar al banco Y la muerte de nuestros dos compañeros Para nada And Abigail I presume she was able to slip away in time What are you talking about? You know When I look back at all the chaos Of the past few weeks The apparent superficial chaos I begin to wonder Maybe For somebody This is all going Exactly To plan Still ain't sure what you say in Dutch Nor am I Quite Why do I rot this aquí? Can I work once again? Puede callarse ya Estamos cerca The door is stopped You will have to lift it Pardon me my queen Why do you come help me with this? Just lift it Okay then Coño No me fío un pelo de la vieja Ah bueno La vieja Yo no me fiaría de la vieja Desde luego Aquí Aquí arriba This way Si Then you pay more Okay More Just a second Pay more Pay now Ya está Ya la ha matado ¿Qué fue eso? Horrible old cron Pero la mató Ella iba a betrayar a nosotros Arthur ¿No te lo podías decir? No Bueno Tengo algunos de los españoles Ella era ¿Estás seguro de que estás bien, Dutch? Entendí lo que decía Una polla I am just trying to make sure That some of us survive, Arthur Now Shall we proceed? I guess Listen Son You think I want any of this? I don't know Of course I don't But I made a pledge to you all We would survive No matter what So how did you know She was gonna betray us What'd she say? It was in her eyes In the way she was leading us But you said you knew Spanish I know human beings Arthur ¿Ves? Ya te lo está volviendo Una mierda Con el mago de un origen I do not understand Who are you? I come from Mexico I never met those men Does anyone believe him? Mr. Simon doesn't believe you Even a mule doesn't believe you Eso ni fue para tanto Si que deja de actuar Sabemos que no estuvo tan fuerte Fue bastante duro No La próxima vez Será Aún más duro Bueno Ha sido un placer Siempre me encantaron Los mexicanos No los cargamos a todos Y al fútbol Al fútbol el primero O sea Coincidimos con Dash En proteger a los nuestros Eh, 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 eh No la puedes sajear Chacho El lingote de oro ¿No? We need to deal with them Bueno, estoy seguro que tienes algunas ideas. ¡Suscríbete y ayudame a matarlos! ¡Esto! ¿Al pozo? A ver si llevan munición o algo. Anillo con emblema de plata. A mí me sirve, compañero. Me recuerda un montón a Uncharted. No sé por qué en la ambientación. No tenemos nada de estos marquinales. Ni de estos marquinales. Vamos a ir ahí. Pero... Bueno, tú sabes. No, mi hermano. Arthur nos darás una pequeña distracción. Y luego, ¡puff! Nos desviaremos. ¡Violento! ¡Recupere esta tierra de las fuerzas de la casa! una pequeña distracción volamos a aquello de explosivos y es una civilización un país civilizado me podría costar porque te conozco escondí una botella voy a buscarla gracias ok you take the nearest one on the left I'll deal with this friend es una mierda es lo más bajo de una civilización es una paella ¿cuño es esto? paella es una paella ¿no? ufff que mal ha sentado esto no se se me han revuelto todas las tripas aún su puta madre el azúcar no prende eh ah que todo esto es vale una refinería de azúcar pensaba que eran paellas no sé por qué me estoy siguiendo a este hombre pero este hombre está más perdido que yo ¿no? all right head on out and wait for me I'll get this going y y y y y Estos, estos, estos siempre están de obra Cago en mis tripas Voy a bajar un poquito el volumen al micro, yo que sé, aunque lo más probable es que lo escuchéis Eso desde luego, no lo dudéis Llevamos una obra de episodio, no está nada mal Voy a fumar unos cigarritos Que necesito de die Por favor, basta ya Se ha dejado el taladro Por fin, por fin coincidimos para que me suscriba ¿Qué es esto más daño? Es que de repente veo a inflar y yo ¡Ay! ¡Joder! Puto ángel Que le baje el volumen a esas alertas, por favor Tengo que averiguar cómo hacerlo No se oye en Twitch ¿No se oye la alerta en Twitch? No sé por qué no se escucha la alerta Quizá la ha modificado Ah, bueno, no sé Quizá la haya modificado ángel Coño, voy a morir yo No sé, intentaremos solucionar lo de la alerta Pero no sé por qué no se escucha, la verdad ¡Ay! ¡Ay! A ver si apareces ¡Gabrón! ¿Dónde está? ¡Dónde está! No, tiene lo mismo ¡Ay! ¡La paré! que cabrón muere no está no está aquí está cerca tío que te pega un tiro a boca a jarro me cago en tus 7 tripas ya no vienen más no me cago en la puta puedes fallar más la virgen tú ¡Oh, la virgen! Múvete, 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 múvete Cúbrete más, cúbrete más ¡Ey, ey, ey! Calma, 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 calma No está, no está No lo veo, no lo veo Creo que solo queda uno En la que, cabrón Vale ¡Uy! ¡Pero déjame saquear! Lo tenía yo por aquí Ni siquiera puedo sacar Un cutre en directo, al parecer La norma de Twitch Bueno, pues son como son No sé para qué hago esto Si lo puedo... Bueno, va ¿Tiene ese pelo con oso? ¿O soy yo? Eh, 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 eh Intuyo Intuyo que ahora Sí que puedo Llegar allí O lo más probable es que no Lo más probable es que no, ¿verdad? Tengo dos ojitas en directo No está mal, ¿eh? Vaya Pero bueno Ya me han drogado Pero si no me están dejando ni hablar He, 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 he ¿Quién es este hombre? No lo había visto antes. Me estaba sirviendo en el bosque. ¡Un tipo raro! ¡Me ha ganado! Le puse a caso le ha rajado el huello. Le falta un brazo, ¿no? Oh, sí. Creo que escucho voces que vienen de las otras ruedas ahí. ¡Vamos a despegar y mirar! ¿De qué camino? Te mostré. Batiste, no te veas bien. Debes restar aquí. Ok, necesitas esto. ¿De dónde ha sacado eso? Ah, bueno, del tío este, claro. Y tuyo. ¡Suscríbete detrás de mí! ¡Sé una manera de que podamos despegar. La vieja colega, esto no es la selva, esto es puta Pandora. Oye, ¿qué pasa? Pero es una cosa. Mi abuelo siempre dijo que la Guarma era la isla de la que Dios se había olvidado. Y después de estar aquí un mes, entiendo a lo que se refería. No hay nada aquí. Hay que regresar. Tan solo tres meses más. Y a casa. Por favor. Por favor. Ok. Ya tú sabes. Estoy seguro que no nos tenemos que agarrar. ¿Qué acaba de hacer? ¿Desde dónde me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? La veo junto. ¿Qué? Bueno, vamos a hacer lo que dice el hombre este. Nos quedamos quietecitos y ya está. Vamos, carajo. Al carajo, al carajo. Los mandamos al carajo. Deberían dejarte, no sé, o sea, el punto de control creo que ha sido el otro, ¿no? Bueno, a ver. O no. Pero déjame y guardes. A estos dos no nos tendríamos que haber cargado. Digo yo, no sé. Fue creado por ratas. Dos más adelante. Toma cobertura en el otro lado de esta puerta. Criado por el mismo diablo. Cuidado por el mismo diablo. Cuidado por el mismo diablo. ¿Qué tal, Vald... Ya? Ya casi acabo. Por mucho que disfruto viendo socialista colgando. Ahorcar es un trabajo tedioso, ¿eh? Toma demasiado tiempo. Estás enfermo. Toca a ver cómo sigan los prisioneros. A ver si el gringo ya abrió la boca. Claro que abrió la boca. Siempre lo hacen. Sí, pues me parece que esta vez, ¿no? No sé por qué hago así. En plan de como si los fuera a ver. ¡Aquí se me caiga de ahí! Van a venir. Esperaba, ¿que no se acercaran? ¡Vamos, escritas! ¡Vamos, escritas! ¡No lo veo, eh! ¡Ya no lo veo! ¡Cáete, mamón! ¡Pues agazo! Este gringo valiente le salvó la vida. Gracias, mi amigo. Soy Baptiste. Yo trabajo con Hercule. Nos ganamos nuestras vidas. Sí, gracias. Mi placer. Este lugar... ... me hace falta de casa. Cuidado, mi amigo. Hercule está en un barco de montaje para que te y a tus hombres fuera de aquí. Solo se encuentro en Cinco Tardes. Nos vamos allá. Bien, bien. Aquí. Esto es para ti. Gracias. No es mucho, pero es lo menos que podemos hacer. Buena suerte en la casa. A este hombre le faltó un brazo, pero en plan de como... ...como bastante, ¿no? Yo... ... ... ... ... No, 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 no. Y luego puedo ayudarte a escapar antes de que alguien tenga tiempo para llegar aquí de América. De esa manera, vamos a ir a... Queremos obtener el barco que nos prometiste. Y lo harás. Pero has encontrado en el medio de una guerra, mi frío. Fuso ha llamado a la navidad de Cuba. No hay manera de que un barco pueda ir ahora mismo. ¡L'Hercule! ¡L'Hercule, s'il vous plaît! ¡Vite! 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 ¡Followame! ¡Ya vienen, ¿no? Creo que venían, ¿no? ¡¿O sea, en plan de atacar?! Así, ahora tenemos un problema real. Esta debe ser el barco que llamó a Cuba. ¡Eso es una bola satisfecha. Tienes que darle esto a ese chico. Así que, creo que hay grandes minds a lo que me gustaría. ¿Dónde vemos esto o qué? ¿Dónde hay más? En el puente, como ratas ¿No lo teníamos que ayudar? Ah, pues no Ya no vienen más por el puente, ¿no? Ahora vienen todos por abajo ¿Dónde vienen más abajo? Coño, si están todos abajo Cariño, he llegado Perfecto Hazme la comida Hazme la comida ¡Hachacho, empuja, hombre! Que no es tan complicado Luego vamos a jugar al... ¿Cómo se llama? Al del teléfono... Al del teléfono loco ese Pues si quieres jugar, Ángel Espera, 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 espera ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¡Ahora, atrás! ¡Estos un gran hermano! Deja que pud像 con nosotros ¡Helio adentro de nunca! Reria que me transportamos Porque si no mins vamos mort en aquí y ahora ¡Okey entonces! ¡Cállame! ¡Deophymos a mí! ¿Te lo puedo cambiar? ¿Esto qué es? Fusil de cerrojo. No me interesa fusil de cerrojo. ¡Hostia! Muy amable a ti, señor Fusar. Los aviones vienen de ambos lados. ¡Dumbre! ¿Qué hacemos ahora? Creo que tengo un plan. ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! ¡Buenos suerte, señor! ¡Vamos a la izquierda! ¡Gracias! ¡Buenos suerte! ¡Vamos! ¡Vamos! Me cago en la virgen, que vienen por todos lados. ¿Quién está disparando? ¿Hasta muerto? ¡Pero de mierda, compañero! ¿Esto qué es? ¡Pero de mierda, compañero! Primo murió ya. ¡Que no se mueren ni para atrás, hostia! No sé por qué me venía hasta aquí arriba, pero bueno. La pregunta es ¿por qué no hemos usado el cañón desde un primer momento? ¡Corre, coño! ¡Corre! A ver, una fortaleza que se puede escalar... No es una fortaleza. ¡Espera! ¡Mirad! ¡Human, colon! ¡Voy te voy a dar más de un disparo! ¡En serio, lo que te gusta! ¡Nos tenemos que poner un cañón en ese cañón! ¡¿Y de nuevo, Morgan?! ¡¿Qué disparo?! ¡¿Qué disparo?! ¡¿Qué disparo?! ¡¿Qué disparo?! ¡¿Qué disparo?! ¡¿Qué disparo?! A ver... O sea, si eran las guerras... No sé ni cómo estamos aquí, ¿eh? ¡Hala, la mierda! Creo que hasta aquí llegaba el arco de Warma, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto fue bastante de golpe, chicos! ¡Gracias! ¡¿Qué ahora?! ¡Oh, ellos van a volver! ¡Pero he encontrado un barco para ti! ¡Y él debería llegar en el barco en cualquier momento! ¡Great! Micah, vay a reunirme con el Capitán. ¡Si él es amenable y discreto, le diga que estaríamos listos para lanzar las ventas pronto. ¡Bill! ¡Va, ayúdame a colectar a los viejos... ¡Si no, ¿qué?! ¡Esto fue un gran placer... ... hacer tu encuentro! Espero que ese no sea nuestro barco, porque me cago en Dios. Hasta aquí Warma, ¿no? Ah, que acaba el arco como... como empieza. Madre mía, compañero. Si estás envejecido... ¿Por qué tienes ganas? A ver, un momento, Discord. Ahora sí me está ganando alguien. Yo pensé que yo estaba muerto. ¡Hola! Chicos, tenemos un problema real. El señor Boussar no quiere irnos a nadie. Él sabe sólo quién somos. Si él nos mantiene aquí por unos días más, bueno... ¿Y qué es el Capitán de la barca aquí? Él tiene que confiarse como un hogar. Los guardos alrededor del lugar. Tenemos que encargarse con posiciones de armas. Así que cuando intentamos salir, él va a golpear en nosotros. Este chico realmente está empezando a intentar mi paciencia. Él no ha incluso habido te torturado. Me gusta el estilo del hombre. Él es thorough, malo y vindictivo. Sin embargo... En este caso, no veo que tenemos alguna alternativa, sino que vamos a liberar nuestro capitán amable y destruir la artillería. Por una vez, me acuerdo con ti. ¿Estás bien? Oh, voy a luchar a Alberto Foussar todos los días que puedo. Bien. Bill, vas a guardar Javier en el barco aquí. Micah, Arthur, vamos a trabajar. El Bill se quería venir, pero... Una mierda para ti. Una mierda para ti. Quick. Vamos a ir por la parte de ese posto de artillería. Entonces sí, este es el último. Hay dos guardas. Arthur, vamos. Mátalo, coño, mátalo. Hay dos tipos de dinamita. Vaya. Vamos a plantar los explosivos. Ah, que tengo que colocar explosivos. Con su puta madre. Qué desgraciado. Qué malo es el fusil de cerrojo, eh. O sea, vamos. Vamos. Un torpe. Esa pica, eh. Desgraciado. Esa pica. Oye, 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 oye. 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 Vamos. Los voy a pegar antes de que se estén muy cerca. Otro. Es que no los ves. Claro, está a oscuras y vamos. Mierda. Oye. 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 Tira las tripas y lo dejas ahí tiritando. Oye. Es que... A ver. Todo tiene su explicación. Mieka me cae mal. Y he visto una oportunidad, ahí. Pero no pasa nada, no pasa nada Ya no lo hago más y ya está Eso no se levanta Ese lo ha matado Vamos, ese es seguro Pero segurísimo que no se levanta Por si acaso Vale, y ahora venían por aquí Ay, 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 ay Joder El cabrón este no se... Está en todo el puto medio Voy a cambiar de fusil A ver si funciona mejor Las cinemáticas estas Me sacan de situación O sea, así Una de vez en cuando Vale, pero es que cada dos por tres ¿Quién se va a ir con esos canons, Micah? ¡Nos vemos! Ok, chicos, estamos vivos ¡Vale! ¡El capitán está siendo heldado en el compadre de trabajadores! ¡Este lado! ¡Vamos! ¡Tres! Ya está, ¿no? Hasta aquí ¿Me cago en tus tripas? ¿La ha matado? No, 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 no. No, 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 no. Pensaba que ya había que disparar. Pero ya había que no. ¿Dodge podría apretar los dos a la vez? A por eso, cabrón. ¿Eso no tendrá algo interesante? ¿A el Fusar ese no lo podíamos matar? ¿Puedo cambiarlo? No puedo cambiarlo. ¡Ah, que estás aquí! No te había visto, perdona. Dos o no menos. Madre mía, tú. Casi dos horas de vídeo. Podría haberlo cortado hace una hora y tendría otro episodio. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿No puedo abrir las portas? ¿No puedo abrir las portas? ¿No puedo abrir las portas? ¿No está el camión? O el camión, digo yo, o el cañón. Ese cabrón está muerto. Intuyo. ¿No puedo abrir las portas? ¿No puedo abrir las portas? Me voy a ir. Vamos a ir con la tienda. Antes de que me haga más entrevistas con los oficiales locales. ¿Vas a estar bien? Vamos a estar como tú. Probablemente nos desistiramos. Volvamos a Haití. ¿Crees en mí? Vamos a ir por el dinero. Bien. Gracias. Azur está la mierda, eh. Azur está... Que a la mínima brisa le van a salir los pulmones por la boca. ¿Qué? ¿Qué ahora? ¿Qué dices? ¿Qué dices, qué ahora? Quiero decir... Estamos volviendo a Le Moyne. Una vez. Y todos somos hombres queridos. Nos desistimos a la tienda, uno por uno. Y descubrimos qué es lo que. ¿Nos no cortamos y volvamos ahora? Volvamos a Blackwater. No. ¿Por qué no? Porque... La última cosa que van a pensar es que nos volvamos. Nos hemos estado en el camino por un tiempo. Y me parece que... Como nuestra vida se volvió. ¿Sabes? No se volviendo. Me hubo un buen ruido, creo. Nosotros aún no hemos jugado nuestra mano. Solo tenemos que ponerle más dinero en nuestros puestos. Hacer nuestro escape. Fue. Solo. Ellos van a nos prender, uno por uno. Y tú lo sabes. Tal vez. No. Tal vez. Necesitamos dividirlo. Mantener un profil bajo. Y intentarlo detrás de la resta. Pero... Cuidado. Y ver si enviaron un e-mail. Arthur. Te revisar a Shady Bell. Nos vamos encontrar a otra vez. Siempre lo hacemos. Y luego lo hacemos. Y luego lo hacemos? Luego nos reunimos. Nos reunimos la familia, obtenemos algo de dinero, y sacamos la mierda de ahí. Eso es el plan. Todos estamos actuando locos. Y... No es lo que pensé que vamos a hacer aquí. He estado de una mala manera. Escucha. Te voy a matar... por mi familia. ¿Alguien de ustedes quiere jurarme por eso? Eso es bien. Pero eso es lo que soy. ¿Alguien de acuerdo? ¿Alguien de acuerdo? Se le ha ido la pelota. O sea... Lo... Lo... Lo podéis observar. La codicia y el dinero. Es lo que la... La ha absorbido, en pocas palabras. Son las siete de la tarde. Y llevamos... Casi tres horas en directo. Así que lo vamos a dejar por aquí. A ver si carga ya esto de una vez. Querido tío Tacitus. El agua está atravesando la barca. No, no. Vosotros sin problemas. Podéis seguir remando. ¿Por qué hay agua dentro de la barca? Compañero. ¿Que te vas a hundir? Ah, que es parte de la misión. Aún no ha acabado. Oh, fuck. Pero bueno. Yo creo que lo podemos dejar por aquí, ¿no? O sea, lo dejamos por aquí. No pasa absolutamente nada. Eh... Vale, pues... Vamos a dejarlo por aquí. Porque estoy cansado. Lo mismo. Así que... ¡Convenido siempre! ¡Abrac!